Hey estamos azulito Hola parceros, todo bien? Estamos aca en un 3vs3 con unos compañeros del clan Aca estoy con un amiguito No eres tu amigo amigo No eres mi amigo Hey Cesar, hazle pues Hace mucho tiempo no jugaba con Mercuri weon Y menos con esta skin De la del bocheador Acá ya sale otro rap weon Parle pues pilas Pero si te da Si te da para entrar Para matar amigo Loool 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 Es que esos bichos yo no se Serán como pirañas Loool A ver si Cesar si entra Yo como cosa rara la Fear Blood Si No yo me voy para abajo No no no, cogelo cogelo Amigo yo no tengo nada weon H� Body Vamos a este Hijo miedo we todo el mundo me ha ido a menea weon pero te digo es que nivel se ha salido eh a resino ahorita se iba a 28 pero sale gente buena weon el matchmaking es tan malo todavia no no parce pero es que yo no se weon verdad pues no se no es que pongas a pensar weon ay como es alistar pues las vueltas para para tirármela a ese dale si pero uy yo me estoy siguiendo el 1 amigo pero no te confias mucho el de mi 3 el 1 el 1 ah no todo bien todo bien tengo blink me lo va a tirar hacia rato ese ah si chile muy mal weon tengo blink no no tengo nada espera espera que te digo ups ah es que tu ah 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 bueno pues ahora que heret due nos dejo solo sparse pues a ver carry tratemos de sacar esto adelante ah esto es por el let gain amigo Dígame un Rack que va a ser Tengo ulti, tengo ulti A ver Está laggeado Ushh, huevón ¿Será que no la vi? Los coches y lo matamos No, todavía no tengo agarre Ya casi, ya casi Pues tengo blink ¿Vos tenés ulti? Déjalo salir, déjalo salir Tengo blink Tengo blink No tiene ulti el Tor Stop Apare que me voy por crítico Van a morir por crítico El Asi, el Asi Parse, por si no te dejes matar de esa manera De esa manera Todo controlado, pues De A ver De ahí, pero no te dejes matar de esa manera ¿Cuál manera, huevón? Todo controlado, amigo Todo controlado, ya me Ayuda Voy a ir por mi A ver Voltito, voltito, voltito No, amigo, pero es que Bueno, huevón Es que No hay colaboración Es que Es que Vengo por acá Mucho paila Es que está concentrado Y llega el bicho este Me va a quedar en la cara Me va a quedar en la cara Que yo es Cesar Lo entierro Tiene bastante daño, amigo Sí, tiene buen daño Tengo blink No tengo nada Básicos Ush, parte Pero es que Mira ese mal como está Me le fui, me le fui, me le fui Cesar Mira Cesar Amigo Sí, Cesar Feliz a morir Uff Uff Ah, pero es que No me mueren de esa manera, amigos Tiene que estar muy pesado Pero me están dando calvazos Pero no es que Abuse el de mí, amigo Llega, llega Contra la pared Viene Thor Todo bien, todo bien ¿Me hiciste Me hiciste el KS o qué? Sí, sí Sí ¿Ya ves? Llego y ganamos Sí 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 Ahí se da Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Cesar Amigo, me muero con los minions Eh, ahorita Pensionado el hueón Ahorita se lo hace a las dos Ahorita se lo hace a las dos Tiki Cesar, Cesar Cesar, Cesar No pega nada Un 3, Cesar Vamos a ver Poco utilizó a la gala Ciquitito Se movió Se mueve mal Tengo ulti, tengo ulti Ya llegué, ya llegué Pero... Lo hace lo tiras para allá No tengo ulti No tengo ulti Sí, Rassi se mueve mal Cuevon Y ahora sí, ¿no? Sí 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 Están haciendo estos buffos Voy, 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 voy Y se quedó Plagged damage Sí Como cosa rara, ¿no? Sí Tiene 60% de vida Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti, amigo Se va a quearme en la cara Parce, pues a ver Yo estoy utilizando muchas habilidades Me voy por... Jotunz Sí, el Jotunz Ya vengo Cesar, amigo Un ulti, un ulti Blinky ulti, amigo Sí, el blinker no tengo Porfa, amigo Casi Casi, pero no Menos mal que tú me estás grabando A ver Ey, ya tengo estos mutiados, que amigo Uy, cabrón Casi, cabrón Se choqueó, hombre LOL Hola, volví, volví Esta... Esta con desayuno Esta con desayuno Cesar, lo agarre Tienes el puleo Lo tengo, amigo Lo tienes o no lo tienes? Lo pega Lo pega Tiramelo recto, sí lo tengo Ups Esto es cool, amigo Amigo, te persiguen Uno con hachas Uno con hachas Tengo por acá Saca, saca, saca Sí Tens a arreglar el pez Amigo, amigo Kaizen Me estás atormentando, ah Ahí está, amigo Ya pa' qué, weón Si no tengo nada Si no es como charro, weón Proiblock Lo haile y se queja Si no es como harina Ya va, fijarme Chackearme Impeñito, agarrarlo Psste, weón Ja, auge The hell fell down upon you Darkness, take them Wish me matar mal que no era Oister, kill Ronda duro, ¿o qué? No, se ha rejecido en un pull. Nada amigo, nada. No, eso no era. Entré la semana pasada. Amigo, estoy saqueando. Está saqueando. Ahí tengo ulti. El que se asome lo agarro. Cambia. Es azul, es azul. Soy bien nator, soy bien nator. Uff, ¿te dicen se las pecausa o qué? No, no, está muy sucio. Te dicen el sucio Andrés. No tiene bit store, puedo ir por él. Vale. Listo, ahora ya no tiene escape. A ver si sale, a ver si sale. A ver si sale, a ver si sale. A ver si sale, a ver si sale. Él se lo tiró recto a Reddude. Se lo tiró recto. Dos. Uy, se es el amigo. Amigo, cuando te vamos a intentar. Tiene, tiene, tiene. Bueno, voy por, pues, por Thor. No haré tiene... Por favor. No digas cuando tengo que acarrear. Tengo bling. Tengo el link Se ha hecho muy mal guau No me acepto LOL Y ahí Santiago para después Bueno amigo, te molestes Ok Nos la hundieron, ok amigos No, es que yo carriendo, no me da No me da Ayayay Y ya, nos remontaron Nos tumbaron hasta el Fenix A ver si se sale con algún blink Ah no, ya lo gasto, es verdad que lo botó Ayayay Están en los bujos Si, somos late Me acabo con el de saco Eh Vale pues, el que agarre lo mato El vallado tiene bits Recuerda Todos los de saco Lo agarre lo agarre Con el loot Ay Oh my god No, todo bien agonía Muchos nos remontaron huevón Mira Mira, pero dale a Lelys Si bueno, pero pues Si se proba mucho guau Uy si Ay Pero huevón, si se mueve todo raro Marisa Yo que culpa pues Mere Hay Cesar, nos hiciste perder o que amigo No No, no, no Amigo, le voy a pared No, no No Park, que haces Cesar, a ver amigo A Ay Cesar LOL Pero, devuelvete, devuelvete a cien pa cien pa cien Pues amigo, el Mercer si era lo trago, lo traba Y por este, por ese man-making, es que no se pueden ganar partidas en la tambiana donde andan chicos Así no se puede, ganes Si guau, es que ese es el, ese es el armarito Miren ese, miren ese 4-4, 0-4 No, no se puede Está bien FIDE, a mi no me meten en su rango amigo Que dicen lo mio Ey, bueno, anoten, eh, crea una partida, crea una partida, crea una partida uno versus uno Pero que no sea random Con todo el oro, todo el oro y todo el nivel Yo te muestro una build Todo bien, todo bien la partida, pues, lastima que perdimos por culpa de Kaizen Miren Miren